¡Segundo partido del día! En esta fecha 7, Grupo A de la Copa Tigo. Las aproximaciones que se iban a dar desde muy rapidito en el equipo de este hombre de Cristian Díaz porque iba a correr esparza por el sector izquierdo. Acá la reacción de Pedro Galindo para mandar el balón al córner y ojo que no era el primer disparo que por lo menos intentaba el equipo local que empezó bastante fuerte en ofensiva sin Ariel Dauvelpán en la delantera. Llegaba a tratar de generar este tipo de ocasiones como por ejemplo el centro del sector izquierdo con el córner de Amaral y posteriormente Jonathan Machado que la mandaba apenas desviada en el control le termina quedando para la zurda pero se acomoda para derecha y pierde el tiempo para definir a primer palo. Otra vez el centro desde el córner, acá el cabezazo que iba a mandar Robson Dos Santos para que toque el guardameta del equipo taligeño y posteriormente el travesaño termina salvando al cuadro visitante, el tiro libre, la pelota parada que acompañaba otra vez al equipo aviador y otra vez terminaba salvándose el equipo que dirige Martín Riñani con el poste que le terminaba diciendo que no a las aproximaciones de Martín Chiatti que había llegado como posibilidad de ataque y de ganar en área. Y cuando todo era para el equipo aviador iba a venir el único tanto que nos ha regalado en el compromiso Martín Agustín Granero con el centro desde el sector izquierdo, la pelota parada, el córner de Samuel Galindo le pega de lleno, le pega de primera y a primer palo para batir a un Arnaldo Jiménez que poco podía hacer en reacción. Hubo algo más para el cuadro aviador como por ejemplo este cabezazo que iba a lucir aún más a Pedro Galindo y los primeros 45 minutos que llegaban a su final con un aviador que fue más pero que por ahora está con las manos vacinas.